Vamos con las informaciones y les habíamos adelantado. Bolivia cuenta con la primera fábrica de vidrios. Esto se encuentra en el departamento de Chukisaca. Se echa la panza, se va la primerita. Siento orgullo en el alma cuando me hablan de mi ciudad. Aquí nació Bolivia y aunque les pese es la capital. Importales historias del primer grito de libertad. Que vivan, que vivan, sufre la capital. Con sus claveles rojos y sus balcones has de soñar. Y sus servos guardianes, los estudiantes se ven pasar. Un sabroso montondo y sus chorizos va a degustar. Que vivan, que vivan, sufre la capital. Si alguien me pregunta de donde yo soy, orgulloso digo, carapanza soy.